Vídeo número 287 de 365. Pregunta. Hola Joan, me encantan tus vídeos sobre productividad y organización. He probado tus consejos y funcionan increíbles. Muchas gracias. ¿Tienes más o algo así como tu top 5 o 3 o lo que sea? Pues sí. Al final esto de la productividad, de verdad que se... que se reduce a encontrar esas cosas que realmente nos funcionan y que realmente están de alguna forma hechas para nosotros. Y llevarlas hasta el final, ¿no? Y explotarlas en su máximo potencial. Se trata de mejorar esas habilidades pro productividad o pro eficiencia, que para mí es la clave. No es productividad por hacer más necesariamente o yo no lo quiero así. Para mí la clave de todo esto es poder hacer lo que se tiene que hacer invirtiendo menos tiempo, menos energía y menos estrés en ello. Para mí esa es la clave. Y ahí es cuando realmente todas estas técnicas y métodos merecen la pena. Entonces tú encuentras tus 4 o 5 cosas como he hecho yo y las llevas hasta el final y las intentas perfeccionar para que den su máximo fruto. Esa es la clave. Yo sigo leyendo algún que otro libro, ya le he leído muchísimo en el pasado y por eso controlo tanto sobre este tema, ¿no? También lo uso mucho con mis clientes que me contratan para estas cuestiones. Y sí, de vez en cuando pruebo alguna otra cosa, pero ya a modo de curiosidad y para ver si puede funcionar a otro tipo de personas que no sean mi tipo, ¿no? Un tipo como yo. Gente a lo mejor que a mí le gusta tanto el orden, pero sí que pueden ser acciones sencillas que den un mínimo resultado que ya les va bien, ¿no? Que no necesiten tal nivel de eficiencia y de productividad. Pero básicamente yo hago las mismas, el mismo paquete de cosas y lo intento hacer cada vez mejor para poder, como he dicho, ya ser más productivo o más eficiente exactamente. Pues sí tengo esos 7 consejos que por lo menos a mí me han funcionado y me siguen funcionando y creo que me funcionarán toda la vida. El primero de estos 7 es que es mejor eliminar la distracción que intentar controlarla. O sea, mucha gente lo que hace es, ¿no? Tengo el móvil encima de la mesa y debería no consultarlo cuando no es necesario. O sea, estoy trabajando, tengo el móvil ahí y no me doy cuenta y de repente estoy mirando Instagram, ¿no? O de repente estoy mirando en la web del marca o del 20 minutos o del país o del mundo o Twitter o lo que sea. Oye, en lugar de gastar energía por intentar controlar eso, a mí me parece mucho más inteligente coger el teléfono y sacarlo de la estancia donde estemos haciendo lo que sea que estamos haciendo. Si hace falta, se sale a la calle, se mete el teléfono debajo del asiento del coche, se cierra y se vuelve a la zona, a la zona de trabajo. O sea, ¿para qué gastar un esfuerzo en controlar la distracción cuando directamente podemos eliminarla? Es como la instalación del blog site para la extensión, es una extensión para Google Chrome que tú metes ahí un listado de las webs a las que quieres prohibirte entrar y cuando sin querer te ves ahí ya poniendo lo que sea, elpaís.com o elmundo.com y entras ahí y dices, hostia, no, no puedes, ya te sale un... ¿Qué haces? Y tú entonces ya te sales y poco a poco eso se va eliminando. Yo quiero energía para las cosas importantes, no para las cosas evitables. Y controlar las distracciones para mí es un esfuerzo que prefiero dedicar a las cosas que realmente me importan, Como tener que escribir un post del blog, un libro, hacer una ilustración o lo que sea. Así que para mí es mucho mejor eliminar la distracción que intentar controlarla. El segundo consejo es que por la mañana mejor que por la noche, porque por la noche estamos cansados, podemos estar frustrados, cabreados, lo que sea, es mucho mejor por la mañana organizar el día y después hay que seguirse a él. Ese sería el consejo, organizar el día por la mañana e intentar cumplirlo al 100%. Y tú dirás, ¿y si me he pasado y si me he puesto demasiadas cosas? Pues lo suyo es que lo acabes, sea lo que sea, como si acabas a las 2 de la noche. ¿Por qué? Esto es importante. Porque si no cumplimos con el plan al 100%, no tenemos forma real de averiguar si nos hemos pasado o no. Si no cumplimos con él, al día siguiente podemos vernos tentados a pensar, me faltaron pelotas o me podría haber esforzado más. E insistiremos quizá con un plan que no está bien diseñado. Y de aquí el tercer consejo. El tercer consejo es que al finalizar un día, yo por ejemplo, yo no evalúo tanto el esfuerzo que he hecho, sino como el diseño del punto 2, del consejo número 2, de la organización del día. Para mí esto es lo realmente importante. Después ya analizaré el esfuerzo. Pero lo primero que intento averiguar al finalizar el día, dependiendo de lo que he hecho y del desgaste que me ha provocado, es ver si realmente me he pasado de rosca o me he quedado corto. Es si estaba bien diseñada la cosa, si estaba bien diseñado el plan. Y para averiguarlo hay que cumplir con el plan al 100%. Cuanto mejor sea el diseño del plan para el día, más fácil será cumplirlo sin entregar a cambio una cantidad de tiempo y de estrés y de energía innecesario. Que para mí es ese gran el gran desperdicio, el gran derroche. Gastar una energía en una cosa que podría ser la mitad. Y sobre todo tiempo también. El cuarto consejo es que hay que tener cada día al menos un tiempo considerable para el ocio total. Nada de cosas productivas, nada de cosas con un súper significado existencialista del copón. Hay que tener un rato cada día de puro ocio, de pura banalidad, casi casi, si lo queréis decir así. Hay que tener rato para jugar a videojuegos, para mirar películas, para mirar series, para leer cómics, para hacer ganchillo, para hacer bricolaje, para ir a dar una vuelta en bicicleta, para ir a dar un paseo. Pero no ir a dar un paseo o ir a dar una vuelta en bicicleta para quemar X calorías que forman parte del plan. No, hay que ir a dar una vuelta en bici por pura diversión. Hay que ir a dar un paseo por puro placer. Hay que mirar una peli por el placer de ver la peli, no para después escribir un post en el blog o hacer un vídeo. Hay que hacerlo por puro placer. Esto es importantísimo y la gente, de alguna forma, está dejando de pensar, de pensar en esto. La gente intenta ser productiva hasta para meterse un maratón de series. Voy a ver si me lo acabo de aquí al viernes y veo 73 episodios de 50 minutos de aquí al viernes. Tranquilos, tranquilos. Tiene que haber tiempo al día para cosas que en apariencia no son importantes. Pero es que es lo único que nos deja después la mente en una disposición para intentar luego hacer esas otras cosas que sí son quizá de un peso, de un peso mayor. ¿Cuánto tiempo? Yo diría que dos, tres horas al menos al día. Dos, tres horas. Y si no tenemos dos, tres horas para divertirnos, para ese ocio total, aunque sea dentro de nuestra casa, es que definitivamente nos estamos organizando mal o que quizá por mala suerte tenemos unas presiones o unas obligaciones demasiado fuertes que espero que simplemente pasen llegado el momento. El quinto consejo es que hay que ir tomando descansos frecuentes. Yo cuando escribí mi libro, por ejemplo, lo escribía durante 45 minutos y luego descansaba 15. Cuando volvían a ser las horas en punto, volvía a empezar y a los 45 minutos paraba para descansar otros 15. Y así siempre. Y esto lo hacía estuviese cansado o no. O no. Porque si de repente enganchaba dos horas seguidas de escritura, no me bastaba media hora de descanso uniendo las dos porciones de 15 minutos. Necesitaba una hora y media de descanso. O sea, hay que evitar llegar al punto donde verdaderamente hemos descansado tan poco que ya después sí necesitamos un descanso muy grande. Lo mejor es ir tomando pequeños descansos durante el día. Durante el día. Esto para mí es la clave. Yo, por ejemplo, nunca cojo dos clientes seguidos. Mínimo necesito parar media hora entre clientes. Mínimo. Si no, ¿cómo puedo pensar en tener una charla de una hora con un cliente y darle realmente un valor objetivo que le pueda servir para su vida si estoy cansado? Si no estoy fresco mentalmente. La única forma de conseguir esto para mí, obviamente, es ir tomando descansos frecuentes. El sexto consejo es que hay que dormir lo suficiente. Esas famosas ocho horas o más si tenemos un desgaste diario tanto físico como mental grande. Yo recuerdo Steven Gerard, el futbolista del Liverpool, que el tío decía que dormía, creo que, no quiero decir una barbaridad, pero creo que recordar que leí que dormía entre 12 y 14 horas al día. O era Lampart, o Lampart o Gerard, uno de los dos. Dormían 12 y 14 horas al día. Y le pregunté, ¿cómo duermes tanto? Y él decía, pero yo soy futbolista profesional. Corro, salto, viajo, aviones, estrés, toda la presión de los medios, de las personas, del entrenador, de la afición, todo esto, las críticas, luego, tengo un desgaste enorme. ¿Cómo voy a dormir lo mismo que una persona que quizá, yo qué sé, que está en una oficina con un trabajo suave, sentado, siete horas, no tiene ningún sentido. Y yo lo pensé y dije, tiene toda la razón del mundo. Y él decía, ya cuando me retiré de fútbol, pues ya dormiré mis horas, mis horas normales. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Si hemos acabado un día muy cansados, ¿por qué tenemos que dormir lo mismo que el día en el que tenemos libre, por ejemplo, y no hemos hecho prácticamente nada? Para mí esto hay que tenerlo muy en cuenta y se infravalora. Siempre son las... No, siete horas, siempre. Todos los días te desgastas igual. En mi caso, yo hago sueño bifásico. Yo duermo unas horas de día, de noche, perdón, y luego también duermo otras horas de día. Pero siempre, siempre, siempre paso o intento pasar las ocho horas. Me tengo un desgaste grande durante el día. Y hay personas que quieren ser, que quieren ser súper productivas durmiendo seis horas y mal dormidas. Oye, oye, hay que tener claro lo que se tiene que dar para lo que se quiere. Y el último concepto consejo es que hay que corregir frecuentemente el plan, ¿no? O sea, hay que estar siempre evaluando si podemos organizarnos mejor. En plan, a las siete de la tarde es muy tarde para ponerme a estudiar, ¿no? Siempre a cabo, luego me voy a la cama con la cabeza llena de mierda, así que voy a intentar acabar a las seis. Pum, y haces esa pequeña pequeña corrección. O te ves que has juntado demasiado las actividades que tienes que hacer, las obligaciones, pues, separarlas un poco más, ¿no? Incluso poner aquí, pues, mira, entre acción y acción será el momento en el que salga a la terraza a tomar un poco, un poco del aire, entre actividad y actividad. Son estas cosas que hay que ir corrigiendo constantemente. Y sobre todo, te hay que tener en cuenta también nuestro estado energético. Esto para mí es lo más importante de toda la teoría de David Allen del GTD. Y es lo que más me gustó a mí del libro. Tener en cuenta el nivel de energía para organizar el día y lo que tenemos que hacer en el día. Si hemos pasado una noche de perros, hemos dormido tres horas y estamos, que nos caemos de sueño, hay que recalibrar ese día. No podemos pretender hacer lo que haríamos en un día normal donde hemos dormido ocho o nueve horas y donde hemos tenido dulces sueños y no hemos tenido ni una pasadilla y hemos despertado escuchando a los pajaritos cantar. No, no se puede. Va a hacer igual. Hay que ir constantemente recalibrando, sobre todo, teniendo en mente, que esto es lo más importante con esto ya acabo hoy, hay que ir recalibrando nuestra capacidad para diseñar y organizar el día teniendo en cuenta nuestro nivel de quemazón, nuestro nivel de burnout, ¿vale? Porque con esto sí que no os aconsejo jugar jamás. Siempre tenéis que estar en cualquier momento pudiendo responder a la pregunta de qué nivel de estrés tengo o de quemazón tengo del cero al diez y jamás, para mí, jamás debería pasar del cinco. No hace falta que esté a un cero, un poco de estrés quizá pueda ser incluso interesante, pero no debería pasar nunca del cinco. Para mí el cinco ya es alarma roja, no alarma granada. Yo intento estar siempre un dos, un tres, como muchísimo un tres, ¿vale? Pero si paso de cinco ya enciendo todas las alarmas. Paro el día y me voy a dar una vuelta a la montaña y me voy a hacer una excursión y replanteo mi vida entera. Así que nada de estrés por encima del cinco y hacer lo que sea para que esto sea así. Nada, espero que os ayuden estos siete consejos de cara a ser más productivo y ya me contaréis. Nos vemos mañana, seguro. Paz.